Aquí está la carnada, bebé. Bueno, hay carnada ahora para... Y fresquecita. Fresquecita, bebé. Gracias. Después agarramos más. Ponga a tirar con el bosque fresquecito. Le prestamos al señor ahí la atarraya y entró a agarrar carnada. Y nos trajo acá para pescar. Carnada. Ah, parecen plateras, dice Luis. Parecen plateras, papá. Solo que estas son plateras de más de una cuarta. Pero estos zancudos me tienen loca a mí. Papi. Que los amarre, dice el muchacho. Que los amarre, los zancudos, dice. No, pues ahí tengo un montón ahorita que los amarre de las patas, los manié y ahorita de repente los voy a hacer asado. Asado. Si los ve que pasan aquí por enfrente de la cámara. Son montones que andan. Ahí se esconde la leña en los ríos. Dile, ve. Aquí Luis deja escondida para nosotros hacer fuego en la... Cuando nos vamos. Cuando venimos y ya nos vamos y nos sobra leña. Luis la esconde. Ahí, ve. Y luego cuando regresamos la busca y volvemos a hacer juego. Ay, no, pero hasta ahora sí. Estos zancudos ya me tienen loca. Estos no los voy a escondido yo. No. Mire cuánta leña. No. No. No.